Bueno, vamos a seguir con el contenido del programa y Neto Flow, esto te va a gustar a ti. Mi amigo José Peguero, al cual me solidarizo con él, es un hombre honesto, una persona que yo respeto. José Peguero es una persona que yo admiro. ¿Por qué yo admiro mucho a José Peguero? Porque José Peguero creó un monstruo comunicacional, o sea, un pilar comunicacional de las redes sociales que es en Segundos.2. Él solo, sin la ayuda de nadie, él ha tenido toda la fuerza comunicacional y de las redes sociales solo. Ha sabido saber su contenido. Hay personas, José Peguero es del ejemplo que yo le digo a la gente, usted no tiene que esperar ni que nadie lo tome en cuenta. Ah, no, porque los medios de comunicación nadie contrata a nadie. No, 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 no. Usted tiene que trabajar usted por su propia cuenta. Y José Peguero es uno de ellos que hemos compartido en muchos, en muchos eventos junto con él. Es una persona muy, muy, muy afable, muy respetuosa y muy honesta. José Peguero había anunciado en su portal que Franklin Mirabal y Diana Bell se habían separado, que había un rumor de que ellos se habían separado. José Peguero parece ser que llamó a Franklin y le preguntó, Franklin, ¿es cierto tal cosa? Franklin se dijo como que no es cierto. Entonces, ¿qué pasa? José Peguero tenía la prueba de que sí, que el proceso de divorcio y desaparición de ellos dos estaba ahí. Que lo que él llamó solamente para ver la versión de él, no es para confirmar la noticia de que sí, sí o si no. Porque ya la tenía. Es lo que estaba buscando la versión de él para ver cómo irracionaba. Cuando José publica eso, yo estoy en el programa aquí ayer y me mandan un mensaje, una imagen de que José Peguero tuvo un accidente. Que Franklin Mirabal dice que José Peguero tuvo un accidente. Yo me sorprendí y llamo a Kenny saliendo aquí del programa. Le escribo a Kenny y digo yo, Kenny, ¿y José? ¿Es verdad que sufrió un accidente? ¿Por qué veo que José no me responde? Kenny me dice que no. No, cuando veo el Instagram de José Peguero, José desmiente que ha sufrido un accidente. Que eso fue Franklin Mirabal. Luego que Franklin Mirabal ve que José desmiente un accidente, comenzó a decirle a José, hablador, mentiroso, chantajista. Presentó recibos que tengo pruebas y tengo gente que me confirman que eso era relaciones públicas que llegó a hacerle, o de publicidad que le llegó a hacer José Peguero, que es su trabajo. Pero no es para ningún chantaje. Entonces, él presentó un recibo que ya le había pagado a José Peguero y puso chantaje. Como que José lo estaba chantajeando con la noticia. El primer loco es. No, que el primer loco no es loco. Porque una gente como tú vas a publicar que no están de acuerdo contigo y ponen una noticia que en estos flotos sufrió un accidente. ¿A quién vas a llamar? A Maygara. Claro. Maygara, y es cierto que en estos flotos, una mujer que tal vez no te está viendo en el momento, se va a poner mala. Entonces, eso que hizo Franklin Mirabal es una falta de respeto y para el colmo de mencionar que José Peguero es un mentiroso y que lo extorsionó. Pues, ¿qué hizo José Peguero en la noche? Sacó un video explicando la situación y presentó una conversación con Diana, con Diana Bell. Diana Bell confirma de que Franklin Mirabal y ella no están juntos y que ella no quiere ver a Franklin ni en pintura. Ni en pintura de cuando te pintan, ¿no? Ni siquiera dibujado. Entonces, Franklin lo vi que dijo dos o tres cosas contra José. Alguien me jaló ayer en Instagram. Genesis, no pongas eso. Hubiera un amigo mío, no voy a decir el nombre, me dijo, no, pues no pongas eso porque ese Franklin como que José calumnió y yo que conozco a José, yo sé que José no va a hablar de una cosa por decir, un tipo que se cuida mucho a nivel nacional. Entonces, yo le dije al amigo mío, mira viejo, averigua bien y después hoy en la mañana me dijo, sí viejo, tú tenías razón. Franklin no que esté loco. Pues adivina qué. Hoy publica Franklin Mirabal que tiene COVID. Qué coincidencia. Dice Franklin Mirabal en su cuenta de Twitter. Dios, tiendeme tu mano. Anuncio al país que me he contagiado con el COVID-19. Los síntomas son terribles. Durante treinta y tres años emocionando a mi país con mi bello estilo, tengo defectos, pero también virtudes. Ponme en tus oraciones. Ay, ay, está loco. Yo no puedo decir que es mentira de Franklin, pero es mucha coincidencia. Está como alocado el muchachito. ¿Eh? Que por cierto, la esposa de Diana, de Franklin, la que era esposa de Diana, salió a hablar porque la gente está diciendo que ella es chapeadora y creo que una falta de respeto también a una dama. Ella es despedida de él. Franklin. Franklin es de todo. No, para despedirlo mañana. para decirle adiós. Pero señor Franklin Mirabal, yo le voy a decir algo. Si usted entiende que usted quiere buscar la forma de que las personas o los medios de comunicación no toquen la tecla de su familia, usted lo que tiene que hacer es no hablar de su familia públicamente. Porque la boda de usted fue la boda más comentada en este país y la más hablada de este país. es lógico que la gente en las redes sociales o los medios de comunicación si pasa algo con su pareja la gente va a comenzar neto a investigar qué pasó. Y más que ellos no me han subido fotos y a usted como le gusta mucho el sonido pero ahora que parece ser que usted sube pareja porque eso de divorcio le puede pasar a cualquiera. Cualquier persona puede pasar por un proceso de separación. Eso es difícil, se entiende. Para todo el mundo es difícil al inicio. Luego después usted se da cuenta que eso pasó en la vida y es un capítulo. Punto. Entonces a Franklin le gusta el sonido hizo la boda con más bulla del país y ahora que pasó la separación no quiere que la gente lo sepa. Wow. Chico, wow. Está difícil, está difícil la situación de Franklin Mirabal porque son gente muy sonidita. Tiene que haber sonido a esto también, Frank. Yo pienso que si él se había tirado alante y dice que terminó parece que según dice ella que él no lo acepta. Bueno, carne fresca a él le gustan crugas. A Franklin Mirabal le gustan crugas puede ser el problema. Eso sí. Entonces él es un vegetal le gusta la crugas. Ese sí, ese bien de esa muchacha tiene que estar lleno. Lleno, ¿no? Donald Trump le escribió a ella hoy. Lleno, lleno, lleno. Y si él se va a jorgar y si esa muchacha a los dos meses busca otra gente. Ahí va a sufrir. Ni Mite Blas el oso le va a llevar a él. No, hay hombres que, miren, hay hombres que no aceptan, que no aceptan. Más que pase, miren, no aceptan eso. La voz de la experiencia. Mua. Yo. Nento Flow. Hay situaciones que tú piensas que no va a pasar nunca porque tú estás muy seguro. Cuando vienen, yo que quiero morirme, miren, 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 la cena y día entero, medio guineo y medio salame. Yo no quiero nada, yo no tengo que hacer morirme. Y flaquito, neto. Y flaco, con el cacaza, como un bolón. No, no. Franklin, mira, va a estar difícil. Sabemos que, donde quiera que el valle, porque una, es que el lío que es la publica. El problema es que es muy sonidista, le gusta, cuando lo vean, a ver si, sin serlo, porque él no fue el oso. Yo ni etiqueto a la esposa mía. Cuando yo tengo una foto, la subo y ya. Porque, una, yo manejo un público, que hay gente que me odia y que me quieren, y trabajar para medios de comunicación tiene riesgos. Y si usted pone mucho a su familia, prepárense. Antes, yo subía muchas fotos con mi esposa. Entonces, yo vi que eso no daba resultados. Es mejor ser feliz, callado. Tranquilo. Tú haces una foto mía en Facebook, en Instagram. No. Mi esposa y yo somos felices, tranquilos, callados. Yo, tranquilo. Que nadie tiene, es porque la felicidad somos yo. Ya. Nadie tiene que saber cuando peleo, nada. Nada. Un día especial, uno suba una foto. Nada más, porque usted sabe que uno, para estar y más la realidad también, que hay gente que quieren y odian a uno. No, yo la subo, porque a veces me jalan. ¿Tú sabes? Te jalan el pelo. Pero, yo a veces subo mucho a la bebé, pero a veces la vida privada hay que mantenerle. Yo nunca, yo antes tenía ese pensamiento, de que entendía como que las redes sociales eran la forma de uno empezar amor. Yo como que aprendí, ahora que ya tengo ya. No te queremos aquí, por favor, si tú quieres verte, porque ayer. Tenemos tres años, ya que tengo con mi esposa tres años de casada. Entendí que las redes sociales, para mí las redes sociales son un negocio. Un negocio, yo lo veo como un negocio, ahí que yo trabajo, ahí que yo me desarrollo, y punto. Eso, así que yo veo las redes sociales. No hay más nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente, mira como Franklin expuso demasiado a su pareja, y mira como él le están dando carretas, lo están relajando, están de todo, por esa misma razón. Por eso hasta de parte, ustedes denle un regalo a su esposa, no lo hagan. ¿Sabes por qué? Porque miren ahora, es muy posible que esa muchacha, seguro, seguro estaba enamorada de Franklin, y es verdad, y uno no lo puede creer. Nadie puede dudar de ella. Pero porque hizo una publicación, un divertido con Hotch, y un carro, un Mercedes que le entregó, están haciendo un meme hoy, de eso. Ay, mire, ¿por qué le dio un meme? Acusándole a ella de chapeadora, algo que es falso. Bueno. Y eso pasa en estos flow, por la razón que te estoy diciendo. Le gusta mucho el payoleo. Le gusta mucho el payoleo, y a él le gusta mucho la vaina. Entonces, no te quille con los periodistas cuando publican lo difícil de la relación. Lo difícil de la relación. Vamos a una pausa, y cuando retornemos, tenemos más de los sosobrosos.